El 9 de mayo es algo más que la celebración del Día de Europa. Recordamos también que esta provincia ha experimentado una importante transformación y desarrollo desde que España es parte de la Unión Europea y que la presidencia de Moliner del Lobby Europeo Partenalia es un instrumento para multiplicar las oportunidades de nuestras empresas y de nuestros municipios.